Ha sido la imagen estrella de la manifestación de la oposición venezolana. María Corina Machado reapareció desde la clandestinidad para liderar la marcha. Llegó de incógnito y se subió al camión que utilizó en la campaña. Lanzó un mensaje claro. Nosotros nos agredimos. No solo en Venezuela, en México, Argentina, Colombia, Perú y Chile. Muchos han querido mostrar su rechazo a lo ocurrido tras las últimas elecciones. Hermano, hay gente que la está pasando muy mal. Hay otros que no quieren que hable de esto. También salieron a la calle en Caracas los partidarios del chavismo en una movilización festiva que incluyó todo tipo de imágenes de Nicolás Maduro. Somos mayoría y aquí estamos, pues, en pie de lucha. En esa marcha, Nicolás Maduro anunció que 2.000 personas han sido detenidas en las protestas contra el resultado de las presidenciales y dijo que está preparando dos cárceles que van a estar listas en 15 días. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocullito. Máximo castigo. Según los datos de la ONG Foro Penal, desde el pasado lunes hasta ayer sábado hay 939 detenidos, entre ellos 90 adolescentes y hay 11 civiles muertos.